Hola, soy Leo y lo que vas a aprender en este IoT 360 es a ponerte las gafas del System Thinker para poder navegar por el caos. Con una serie de dinámicas aprenderemos qué es esto del pensamiento sistémico. Pasaremos de una mirada local a una mirada global. Veremos conceptos como interconexiones de un sistema, elementos, propósitos de un sistema, la causalidad entre los elementos de un sistema, cuándo se producen sesgos cognitivos por ejemplo y cuándo nuestros modelos mentales nos juegan una mala pasada. Aprenderemos a ser cartógrafos y viajeros en nuestro sistema de una manera muy visual con los diagramas de causal loop. Estos diagramas nos van a permitir ver aquellos feedback loops de equilibrio y aquellos feedback loops de refuerzo. Todo esto lo iremos aprendiendo y aplicando a través de algunos ejercicios simples de diseño organizacional ágil. Tomaremos algunos ejemplos de LESS que es el framework de Scrum a gran escala e intentaremos justamente modelarlos usando el diagrama causal loop. Y bueno, al final intentaremos aplicar todo esto con algún ejemplo que proponga alguien de los asistentes. Hay algunos elementos de gamificación así que ahí lo dejo para que estés atento. La sesión está diseñada para que colaboremos y para que aprendamos también del otro y para que lo pasemos bien por supuesto. Así que eso, te espero el 3 de octubre en Agile 360. Nos vemos.